La migraña es una de las cefaleas más frecuentes, la cefalea es el dolor de cabeza, es una enfermedad súper súper frecuente, un motivo de consulta muy común tanto en la clínica general como en la neurología. Es un dolor de cabeza bastante especial porque suele ser muy intenso, suele ser un dolor de cabeza en la gran mayoría de los pacientes que lo vienen acompañando a la persona desde que es niño, tiene la característica de generar molestias importantes, molesta la luz, molestan los ruidos, náuseas, vómitos, duele con puntadas, esa es la descripción clásica. No obstante hay muchas formas de tener migraña y hay migrañas con aura y migrañas sin aura, que es una de las características también que le hace esta enfermedad bastante interesante para los que hacemos neurología, el aura migrañosa es una falla neurológica transitoria de menos de unos 30 minutos, la mayoría de las veces dura entre 10-15 minutos, que va desde visión caleidoscópica, visión en estrellitas, alteración en la sensibilidad en la mitad del cuerpo, alteración en el lenguaje, hasta la pérdida de la movilidad de un hemicuerpo, seguida después por un dolor de cabeza, con las características que antes mencioné, puntada, molestia a la luz, molesta el sonido y finalmente muchos pacientes terminan en vómitos, que casi siempre requiere el uso de analgésicos potentes o la combinación de distintos analgésicos para controlarlo. Es muy frecuente, tiene un vínculo con hormonal también, o sea, en la mujer por ejemplo, se presenta, en muchas mujeres, se presenta cerca de los ciclos menstruales y a muchas mujeres las abandona después de la menopausia, en el hombre tiene una conducta un poco más impredecible, bueno, tiene un ritmo hormonal tan marcado como el de la mujer, pero bueno, es una patología muy frecuente, tanto del hombre como de la mujer y tanto del niño como del adulto. O sea que se puede aparecer a mitad de edad, no necesariamente desde chico. A cualquier edad, exacto, a cualquier edad. Perfecto, ¿y cuáles serían los tratamientos? Bien, los tratamientos de la migraña han evolucionado un montón, hoy tenemos un montón de tratamientos para abortar la crisis, que es el momento cuando una persona está descompuesta, que van desde analgésicos hasta otro tipo de medicaciones, y tenemos medicamentos preventivos, o sea, aquellas personas que sufren de migrañas a repetición y que le altera mucho la calidad de vida a esto, nosotros lo que hacemos es el tratamiento preventivo, profilaxis de migraña, y normalmente estos fármacos van por otra línea, son desde antidepresivo, pasando por antiepilépticos, por drogas beta bloqueantes, porque el mecanismo de producción de la migraña, si bien no está del todo descubierto, hay varias hipótesis, es un mecanismo químico vascular eléctrico, para explicarlo de alguna manera, donde muchas sustancias químicas desencadenan una cascada que termina en todo este dolor de cabeza particular. Es una enfermedad muy interesante, desde el punto de vista neurológico y para el estudio, y que es un reto todavía terminar de descifrar dónde empieza, por qué, por qué hay personas que están más predispuestas que otras, y es bastante común verla heredada, o sea, ver hijos e hijas de madres o padres epilépticos.